Es Semana Santa y significa comida de cuaresma y en Saltillo se está llevando a cabo el Festival de las Cazuelas, donde se podrán probar diferentes platillos de cuaresma a muy buen precio. Si quiere comer rico y barato siguiendo las tradiciones de Semana Santa, puede darse la vuelta al Centro Histórico, ya que este festival durará dos días, es decir, 28 y 29 de marzo, desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Nosotros estamos con platillos de cuaresma, lo que son apolitos, acelgas, chicales, tortitas de papa, de camarón, de coliflor, de pescado y de acelgas, con la tradicional capirotada, lentejas, estamos ofreciendo a los dos compañeros para que vengan, y pues todo este proceso tiene un proceso muy largo, elaborar la comida no es fácil, se lleva su tiempo. Entonces sí empezamos desde a principios de la semana, unos cuatro días en comprar, en ir cortando, preparando todo para tener este día todo listo. ¿Invitamos a la gente a venir a su comida? Sí, invitamos a las personas que vengan a disfrutar la comida, a rescatar esta, que es una comida tradicional de muchos años. Entonces, que vengan a probarla, los jóvenes, los invitamos, que los jóvenes no están todavía con todo esto. Entonces, que vengan a probarla conmigo, que les va a gustar mucho. Con imágenes e información para tiempo.tv, reportó Alejandra Vigil.